¡Qué buena está la piba! ¡Qué buena está la piba! ¡Qué buena está la piba! ¡Ay, vengan a gozar! ¡Qué buena está la piba! ¡Qué buena está la piba! ¡Qué buena está la piba! ¡Ay, vengan a gozar! ¡Qué buena está la piba! ¡Pimpa sabrosa para bailar! ¡Qué buena está la piba! ¡Ay, no, no, no! ¡No te queréis sentar! ¡Qué buena está la piba! ¡Ay, vengan a gozar! ¡Qué buena está la piba! ¡Que yo te dije que venía y me vengo a quedar! ¡Qué buena está la piba! ¡Ay, vidro, mi pimpa! ¡Qué buena está la piba! ¡Pimpa! ¡Pimpa! ¡Ay, vengan! ¡Y vuelve! ¡Ah! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está la diva!